¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos al jueguito y hoy os había preguntado si debo o no canjear esto, ¿vale? Y por lo que me habéis puesto, sí. Pero vamos a probar otra cosa primero, vamos a subir a este, ¿vale? Y conseguimos para poder reclamar otro Star Chest o otro Cofre Estelar, ¿vale? Para ver cuánto nos cuesta el siguiente abrirlo, si también son solo 10 o es algo más. Uno, uno. Una super de... De Bo. Vale, el siguiente nos cuesta 50, es decir, supongo que cada 10 se irá incrementando hasta un número y cuando ya te toque la Ultra se volverá a 20. Entiendo que va a funcionar así, no lo sé exactamente. Vamos a probar... Bueno, no, iba a decir, vamos a probar una última vez, podemos subir a la gallina, pero solo podemos subirlo una vez, porque son los que más cerca tengo de subir al máximo. Entonces, no sé vosotros qué decís, si debo subir todo o si no. Esto de aquí sí que me habéis dicho que sí puedo recogerlo, porque al final esto es gira de Squad, ¿vale? Entonces va a dar un poquito más igual. De estos... ¿Qué pasa? ¿Han aumentado más el número de estas cosas o qué pasa? Porque sí que tenía algunos completados que sigo teniendo completados, entonces no sé. Y me faltan aquí un par de ellos. Esto sí que puedo recuperarlo. No sé, me parece extraño esto. ¿Han debido meter algún nivel por medio nuevo o qué pasa? No lo tengo yo del todo claro. Vamos a subir aquí niveles del viaje de Liga Squad, ¿vale? Una Aman salva. Mirad todo lo que hacemos. Pum, 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 pum. Ya me queda este. Perfecto. Pues subimos un par de nivelonchos. Hacemos... Y me toca una clásica de... Bo. Bo está de moda en mi cuenta, ¿vale? 1500, va, sigo en el top 1000. Mira, casi no he jugado. No tengo intención de esforzarme mucho esta temporada. Pero toda ayuda es buena. Prefiero que no me toque clásica, prefiero que me toquen 10 bebés, porque así tengo la parte de poder subirlo. Genial. Vale, lo siguiente ya es un cofrecito épico. Y seguimos teniendo aquí bastantes, ¿vale? 35 de 36. Tenemos Optimus Prime, no está metida todavía Lita One, pero bueno. Vamos a jugar una partidita. A ver qué pasa. Vamos a jugar un par de partiditas, yo creo. Dos partiditas está bien. Conseguimos energones. Y ya mañana será otro día. Pantano helado. Y venganza de Unicrom. ¿Cómo esperáis que sea el nuevo mundo? Este que anunciaron. Voy a empezar con Shelly, venga. Cogemos el energón. A ver si tenemos algo de suerte. No sé si en este... No me he fijado si hay Mavis. Sí hay Mavis. Vale, vamos a coger aquí Mavis. Ah, mira, si tengo aquí... Eh, esto nunca sobra. Si tengo aquí para cosechar. No, tú céntrate en el lado tuyo. ¿Vale, amiga? Y creo que esta vez me voy a ir al centro. No suelo irme al centro. Creo que esta vez vamos a cambiar de táctica. Y cuando necesitemos... Vamos a abrir... No. Vamos a coger esto primero. Cogemos aquí... Shelly, tiramos esto. Que nos ayude. Pega buenos tojinas esto, eh. Matamos esto. Que creo que es el primero que mato. Mira, vamos a ir con Montapuerco. Abrimos esto. Mierda, justo me tiene que tocar aquí. Vale, pues voy a ir con... Otra Shelly. Abrimos este cofrecito que va a volver a salir, ¿verdad? Cogemos el cofrecito. Vamos a ir con Jesse. ¿No mola esto? ¿No mola? A ver, no vuelve a saltar. Shelly. Conseguimos esto. Y vamos a por este dragoncito. Genial. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra Shelly. Conseguimos otros dos. Otro cofrecito. Podría salirnos. Lo ha cogido este, ¿verdad? No, no lo ha cogido. Pues mira, vamos a coger a Mavis. Porque vamos a cosechar. Así se me recuperan los personajes. Otro personajito más. Vamos a coger al bárbaro. Que siempre viene bien. Vamos a coger esto. Que nos viene espectacular. Mientras aprovechamos, golpeamos a esos esqueletillos. Abrimos cofre. Otra Jesse. Vamos a coger este Nergon. Vamos a tirar el bombardo. El bombardo. Ya no sé ni lo que digo. La verdad. No me lo tengáis en cuenta. Cogemos esto. A ver, me estáis ahí dejando comentarios ahora mismo. Y tenía que haber cogido... A ver que tenemos por aquí que me pueda ayudar. Pues vamos con el maguito. Cogemos otro Ice Wizard. Tiramos el congelador este. El superhielo. Uf, me tengo que recuperar. Vamos a cosechar esto. No mola, no mola, no mola, no mola. Vamos a salir de aquí. Cuidado con las enredaderas. Me está diciendo esto. Vamos segunditos, no vamos mal. Necesitaba cosechar algo para recuperarme. A ver. Necesito algo de curación. Porque si no voy a estar muy fastidiado, tío. A ver. Otro Rey Bárbaro. No me apetece meterme ahí. ¿Me va a venir a por mí? Sí. Qué perro del infierno. A ver, perro. Perro 1. Qué perro, tío. Me está matando. Es que ya no tengo monta, ¿no? Vete a la mierda. Amigo. Por no enfrentarme a ti. Por no enfrentarme a él, he perdido varios personajes. Qué rabia. Qué rabia, tío. Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal. 80 solo puntos del viaje de squad. 40 energones. Eso sí que es genial. Perde morracha. No pasa nada. Venimos a por energones. Hemos venido a jugar. Pues cosas que pasan. Vamos a jugar otra partidita. Vale. A ver qué comentario. Seguís con problemas a la hora de entrar, tío. Es algo de Android. Ya lo dijeron. Me pone aquí T-Rex. Pues yo no entro, no me aparecen. Yo estoy jugando. Yo tengo Android. El móvil es Android. Pero esto sí que es un iPad. Y no he tenido problemas realmente. Oye, ¿este modo de juego está saliendo más o es cosa mía? Porque me ha parecido que sale más veces de lo habitual. Vamos a coger esto y otro cofrecito rapidito. Vale. Tenemos a Shelly. Tenemos otro cofrecito. Y vamos a ir con Mavis. Y otro cofre. A ver si me sale otra Mavis. Y recolectamos esto rápido. Sin que me maten, claro. Ese mini pega. Que los mini pecas, ojito, pegan bastante gordito. Voy a ir con Bárbaro. Me viene muy bien. Para tanquear. Un poquito. A ver qué me da aquí. A ver si no cometo el error de antes. Otro Bárbaro. Energón. Vamos a recolectar esto rápido. Y a por otro personajito. Ya no por hacer las cuatro grandes. Sino porque cada vez te dan más... Te van dando... Mira, esto es un botardo. Parece. Bueno. Vamos a recolectar. Y ya lo mataré. Sí, eso. A ver. Pesado. Cógete el cofre. Y vamos con otra Shelly. A ver, me está... He perdido mucho tiempo con él. No le he perseguido mucho, pero... He perdido un poquito de tiempo, eh. Aquí recolectamos esto. Cogemos cofrecito por aquí. El mago de hielo. Y este por aquí. Que vamos a coger a Jesse. Por el hecho de que nos da la torreta y así sacamos esto rápido. Y por aquí también. Ahí estamos. No sale un nuevo golen al lado. Ya podemos recolectar esto. Está ahí el primero. Vale. Vamos aquí a por las gemas. Este cofrecito un poco tarde, por mi parte. Uf. Mucho... Mucha chicha aquí, eh. Vamos a darle re-roll. Cogemos otro monta. Recolectamos esto. Venimos a por estas gemitas de aquí. Seguimos cosechando. Y fijaros todo el oro que tengo. No tengo... No tengo ya... Ni cofre para tanto oro. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Tengo dos golems... Para destruir. Otro más. De estos. Fua. Todo lo que hay aquí, chaval. Todo lo que tenemos aquí, papá. A ver. A ver si nos dan... No me he fijado en la cantidad de energones. Uuuh. Mortis en ultra. Si cojo el mini P.E.K.K.A. ¿Qué pasa? Vamos a abrir aquí. Otro mortis. 36 energones. No son muchos. Cuartos. Fua. La cantidad de gemas es espectacular, eh. Y sin enfrentarme a nadie. Cuartos. La verdad, un poco... De farmeo. Pero bueno. Buscaba energones. No tengo tampoco racha. 120. No sé de qué depende. ¿Depende solo de la posición? O también depende de a quién mates o a quién no mates. La verdad. Nos sale especial. Vale. Del médico. ¿Y 38 son suficientes para abrir otro más? Sí. Abrimos otro cofrecito más. Épico. Uh. Super big. A ver qué es. Vale. Curandera guerrera. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ya tenemos aquí para mejorar 30 personajes. El siguiente que me tiene que tocar bastante tiene que ser León. El resto creo que es el único, salvo con Optimus Prime que lo acabamos de conseguir. Y todavía no me ha salido para utilizarlo, eh. Hay que decirlo. El resto ya lo tengo en Super. Y ya tengo mi primera Ultra. Vamos a jugar una última partidita en este vídeo. Vamos a hacerlo un pelín más largo. A ver. Va. Ya tiene que ser... Ya tiene que ser el... El Emoji. No quiero el Emoji. Qué pena. Pero bueno. Cosas que pasan. Vamos ahí con Barranco Problemático. Vamos a intentar matar a Unicron. Vamos a intentarlo. No sé si es fácil. Voy a darle re-roll y me sirve de mierda. Vamos a darle combo por eso de que salen los bichos estos. A ver. Aquí vamos con Mercader porque al final se gana con gemas. No se gana matando. Deberían poner un modo a lo mejor también matando, ¿no? ¿Qué opináis? De... Del que mate más veces. ¡Uh! ¡Mortis! Probando a Mortis en Ultra. Y este caso, bien, ¿eh? Vamos a probarlo, pero como Dios manda. Con vampiritos. Aquí. Vamos a coger esto. Nos llevamos una buena squad. Mat. Vale. Necesitamos más de estos. Y hay uno con Furia ahí. Kaiju. Vamos a intentar abrir otro cofrecito. No, no tengo monedas. Enjuto Mohamuto. Un... Un buen bot, ¿eh? No, no, no. Eh... Vamos a... Esto me gusta. Vamos a destruirlo. Vale. Conseguimos aquí. Qué pena que no me dé llave. ¿Qué me cojo de aquí? Pues otro Mercader. No es lo mejor del mundo. Ni cerca de serlo. Pero bueno. Con enjuto. Me gustaría perder tiempo. Pero creo que no es adecuado perder tiempo. Es mejor farmear. Le hemos quitado la super. O la super de la evolución. Le quitamos aquí esto. No quiero yo perder mucho tiempo. Y ya me lo he llevado. Vale. Genial. Eh... Vamos con el primo. No quiero darle otro reroll hasta el siguiente. A ver. ¿Esto nos lo llevamos rápido o no? No. No nos lo llevamos rápido. Vamos a darle curachone. De pan. Me gustaría llevármelo del medio. Me lo llevo rápido. Le doy rápido. Que así me llevo energones. No, no, no. Joder, macho. Me quitan los energones. Qué mal lo he hecho. Siempre me pasa esto. Vale, vale, vale. Curación, curación, curación. Hay que farmear curándose. No tengo turbos. A ver. Vamos a por lo de... No, tío. No puede ser. A ver. Ciento y pico. Vamos a coger aquí estas gemitas. ¿Y qué más tenemos por aquí? Me voy a llevar otro primo. Vamos a golpearla a este. Cogemos gemitas. Matamos a este jefito. Unicron. ¿Se le puede golpear? Desde aquí no golpeo, ¿no? Vale, me quedan 10 monedas para otro cofre. No le matamos. El Kaiju es un fastidio. Pero nos viene bien el mago. No sé por qué me he tirado esto. 36 unicrones. O micrones de esos. Gemas por un tubo. Vamos aquí con gemas por un tubo. Y... Ah, tiramos muy mal esa bomba. A ver. Aquí golpeamos. Cogemos a Max por error. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Que no es mala tropa. Que nos da algo más de velocidad. Cogemos gemitas. El primero está aquí. Ah, no. No es el primero. Era Itachi. No sé qué. ¿De qué quedó? Le mataba ahí uno al final. Itachi. Uf. A punto, eh. De fastidiarle. 170. No sé de qué depende. De que te dé más o menos. ¿Por qué me pone la cara del lanzadardos ahí? No lo he entendido. Tengo muchas dudas. No me he enterado de lo suficiente de las cosas, tío. Vale. Duendecillo. Y nada, chavales. Probamos la versión ultra de Mortis en este vídeo. Y espero... Perdonad. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Me confundí de botón. Dejarme un like, pues, si lo habéis visto. Y nada. Una vez llegados hasta el punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Si hay más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. Ahora sí. No me falléis. No me falléis.